Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal Alejandro Jiménez y bueno como pudieron ver en el título del video en esta ocasión les voy a compartir unos videos que se están haciendo bastante virales en algunas redes sociales en relación a Carlos Eduardo Espina vs Hot Spanish sin más ni más, comenzamos Prendido llama Hot Spanish a Carlos Eduardo Espina por apoyar a Biden, el chisme se prendió, entremos inmediatamente Hola chicos, yo soy Edi Nieblas y en esta ocasión agárrate porque el chisme se viene fuerte Así es chicos, todo esto viene a base de los más recientes videos de Carlos Eduardo Espina quien estuvo publicando varios videos sobre el debate presidencial Carlos Eduardo Espina quien manifiesta su apoyo hacia Biden realizó varios videos hablando acerca de lo que Trump habló en ese debate entre ellos mencionando que Biden había hablado muchísimas mentiras pues el creador de contenido Hot Spanish no se quedó callado y le comentó varios de sus videos diciéndole lo siguiente Cada vez pienso más que te deben de estar pagando para que lo apoyes Lo bueno que el debate es para los indecisos que no saben por quién votar, que miren la realidad y sumar más puntos Ahora, él agregó un hashtag de que él apoya a Trump Lo bueno que Trump apoya a los que vienen a hacer un bien al país Como lo dijo hace días, a los que estudien la universidad les dará papeles como parte del diploma Y por acá nos encontramos otro comentario en otro de los videos que por cierto, bebé, te amo, gracias por etiquetarme No recuerdo que dijo eso, mi gente, no se dejen engañar Es más, días antes dijo que quiere darle papeles a los que se gradúen de la universidad como parte del diploma El comentario que ya había mencionado antes Ahora chicos, aquí nada más venimos a hablar del chismecito porque yo siento que aquí se va a armar un gran desmechoneo Pues como bien sabemos, Carlos Eduardo Espina no se deja de nadie Y yo creo que le va a contestar Así que para eso no olvides seguirme para que te mantengas bien informados Y ya sabes que nos vemos en un próximo videito para más chismecito noticias o actualizaciones No sé ustedes qué opinan del video que les acabo de compartir En mi opinión, yo creo que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para diferentes redes sociales Tenemos la libertad de apoyar a uno o bien a otro candidato Yo se los digo abiertamente, en mi opinión Yo apoyo 100% al próximo presidente de los Estados Unidos Donald Trump En exclusiva Hot Spanish le responde a Carlos Eduardo Espina Respuesta a Carlos Eduardo Espina La verdad no pensé que fuéramos llegar a esto Pero pues bueno, todos tenemos el derecho de opinar Y ustedes también, así como yo que hice un comentario el día de ayer en sus videos Que les estuve hablando el de... Es lo que les comentaba en la pausa anterior Todos y cada uno de nosotros tenemos la libertad de apoyar a Joe Biden o a Donald Trump Debate de Trump contra Biden Y ustedes me preguntarán que por qué yo estoy opinando si yo vivo en México También muchas personas me dicen que por qué yo apoyo a Donald Trump Si yo soy mexicano y por qué vivo en México Al final del video les voy a responder por qué Pues déjenme decirles que sí, soy ciudadano americano Al igual que también soy mexicano por nacimiento Y es por eso que esto me da también a mí el derecho a opinar ¿Por qué? Porque aparte de que soy ciudadano Tengo empresas en Estados Unidos Empresas que a mí me afecta ¿Quién va a ser presidente o presidente? Cosas que me van a afectar Como leyes que pueden cambiar Entonces, como todo eso Pues tengo también el derecho a poder dar mi opinión Miren, al final del video les iba a comentar El por qué yo apoyo a Donald Trump Y miren, tengo el derecho de apoyar Ya sea a Joe Biden o bien a Donald Trump Que en este caso yo apoyo al 100% a Donald Trump Porque yo como creador de contenido Pago mis impuestos en los Estados Unidos Y por ende tengo derecho a opinar Sí, tienes razón Cuando yo era menor de edad Me trajeron mis papás a Estados Unidos ilegalmente Cosa que yo ya aclaré Todo eso que tú mencionas Todo eso que yo ya hablé Cosa que yo ya aclaré Y gracias a Dios en Estados Unidos Existen las leyes también Que uno puede aclarar todo ese tipo de situaciones Todo lo que hubiera pasado cuando yo era menor de edad Y gracias a Dios Todo eso se arregló Y tengo mi pasaporte Y así como él Muchos millones Por ejemplo, millones de mexicanos Se fueron de niños a Estados Unidos Ya sea de manera legal o ilegal Y al día de hoy ya son ciudadanos estadounidenses Y obvio, eso les da derecho a opinar Y sobre todo a votar Así que como ciudadano americano Tengo el derecho a opinar Mencionas que yo en el 2016 Estaba en contra de Trump Y hasta tengo un video musical Que estaba yo cantando en contra de Trump Y eso jamás lo he negado El video ahí está No hay algo que yo diga Pues no, oye Yo antes siempre lo apoyé Jamás Recuerden que es de sabios Cambiar de opinión Ahora, ¿por qué cambió mi punto de vista? Creo que la mayoría de gente que ahora apoya a Trump Creo que hemos cambiado de opinión Porque hemos visto la realidad Miren aquí en mis videos Si quieren ustedes lo pueden comprobar En la mayoría de mis videos que hablo Que si apoyan a Donald Trump O a Joe Biden Muchas personas que antes apoyaban La política de Joe Biden Al día de hoy Tal vez por el tema de la migración Al día de hoy muchas de estas personas Dicen que en las próximas elecciones Allá en los Estados Unidos Van a votar por Donald Trump Hemos abierto los ojos De lo que es la realidad En el 2016 Cuando yo miraba Univision Telemundo Y que te enseñaban esos clips Que los mexicanos eran estos Que los mexicanos eran otros Yo creía Ciegamente yo miraba en las noticias Y yo creía Bueno, sí es cierto Trump es esto Pero Ya cuando uno está más grande Y que uno empieza a revisar cosas del pasado Y mira la realidad Que sacaron varias cosas de contexto De cuando dijo Trump Que los mexicanos esto Y los mexicanos aquello Trump no está en contra De las personas Que vienen a hacer algo bien A este país Él siempre ha dicho Que está en contra De los delincuentes En contra de las personas Que van a hacer un mal al país Miren, yo también pensaba Lo mismo que Host Panish Hace algunos años Yo pensaba Que Donald Trump Era una persona No grata Para los mexicanos Pero créanme Que al día de hoy He entendido Al menos es lo que pienso Y considero Y tengo la plena seguridad Que Donald Trump Está en contra De las personas Que llegan a destruir Y no a construir A los Estados Unidos Así de claro Creo que cualquier país Está en contra De cualquier inmigrante Que venga Y haga un desastre Aquí ha pasado En México También Con gente que viene De otros países Y que vienen aquí A hacer sus desmadres También los mexicanos Salimos a las redes sociales A decir No estamos a favor de eso De hecho yo aquí en mi canal Muchas personas Sobre todo Muchos venezolanos Y últimamente También ecuatorianos Me han escrito Y me han dicho Que yo estoy en contra De los venezolanos Y de los ecuatorianos Pero yo se los quiero aclarar En este video Que yo estoy en contra De las personas Que se están portando mal Es decir De los malandros De los marginales Y lamentablemente Muchos de estos marginales En su mayoría Son venezolanos Y últimamente También los ecuatorianos Le están haciendo segunda Si van a venir Pues vengan Lo que pasó La vez que hablaron Hasta de los frijoles mal Nos puso Nos enojamos Es normal Cualquier persona Va a defender a su país Ahora ¿Qué ha pasado Diferente De todos estos años Que ahora Yo apoyo a Trump? Pues ha pasado Que uno ya despertó Y mira la realidad Que con Trump Estábamos mejor Ahora la inflación Está por los cielos Oye Pero es que la inflación Pasó en todo el mundo Si pasó en todo el mundo Pero gran causa Por la que pasó En todo el mundo Es por culpa De Estados Unidos Por todas Estas guerras Trump Bajo Trump No hubo ninguna Guerra nueva Trump Tenía Hasta amistades Con personas Que nunca habíamos tenido Amistad Estuvo paz Durante esos cuatro años Yo quiero Es Estados Unidos Que tenga paz ¿Quién de las personas Que está viendo este video No quiere eso? Paz Yo quiero paz Como dice mi papá Viva la paz Yo quiero a este presidente Que quiera la paz Y que no esté mandando Billones de dólares A un país Billones de dólares Que salen de nuestros impuestos Déjame decirte Que yo en este año Voy a pagar 500 mil dólares De puros impuestos En Estados Unidos Y como mis 500 mil dólares Que son bastante Tengo el derecho A dar mi opinión Y yo también Como mexicano A pesar de que Yo soy mexicano Y vivo obviamente En México Tengo el derecho A opinar Porque yo pago Mis impuestos En Estados Unidos Porque yo recibo Ingresos Por crear videos Para YouTube No me gustaría Que esos 500 mil dólares Se vayan a apoyar Al homicidio Que están haciendo por allá Ni yo Estoy completamente En contra Eso Yo no quiero Que mi dinero Se vaya a eso Yo no quiero Que mi dinero Se vaya a las guerras Que ahí se está yendo Todo el dinero ¿Qué dijo Trump? Trump quiere parar las guerras No nomás es de inmigración Esto Esto es de todo Desde el país completo Desde inmigración Solamente La problemática De la migración Es una parte Hasta de todo Lo que afecta Como dicen Si a Estados Unidos Le da una gripa A México Le puede dar una pulmonía Lo que llegan a decir Entonces Si tenemos un país Bueno en Estados Unidos Que nos taerra Que la inflación Se acomode Que tengamos más oportunidades Creo que podemos Tener un mejor país Por eso Yo también Opino Acerca de lo que pasa En los Estados Unidos Y aquí en mi canal Voy a apoyar 100% La política De Donald Trump Y un mejor mundo Para todos La mayoría de gente No quiere guerras No sé cómo les encanta A ustedes Ignoran todo eso De estar apoyando Con Trump Rusia no quiso Tomar una nueva ciudad De Ucrania No quiso Con Obama sí Con Biden sí Entonces Creo que la gente Mira todo eso Y mira que con Trump estábamos mejor Oye que era un loquito Que ponía Tweets malos Que no se expresaba bien Sí Yo no estoy diciendo Que sea perfecto Pero lo que sí es Es que con él Estábamos mejor Estados Unidos Tenía una mejor economía Aquí me gustaría Que me dejaran Acá bajito En la cajita De los comentarios Sobre todo Las personas Que viven allá En los Estados Unidos Si creen Que estaban Mejor con Donald Trump O si creen Que al día de hoy Están mejor Con el presidente Joe Biden Oye pero es que Ahorita dicen Que tenemos mejor economía Porque miramos Que las empresas Les está yendo muy bien Sí a las empresas Les está yendo muy bien Porque están vendiendo Las cosas A lo que se les dé la gana Pero la realidad Y la realidad Es de que la gente Mira que el día a día La vida no es igual Muchas personas Me han escrito Y me dicen Que la inflación Está por las nubes La inflación Lo que te costaba 100 dólares Ahora te cuesta 300 dólares La comida no alcanza La renta no alcanza No nomás es De la inmigración Sí cuando fui Cuando fui menor de edad Tuve cosas Que no pude controlar yo Pero ahora Que yo soy mayor de edad Ahora que ya Este Pago mis impuestos Y que miro Para donde se mandan Yo no quiero Seguir apoyando eso Eso nos da derecho A opinar Yo quiero un presidente Que sea Que le teman No una persona Que parezca Como que si Es un zombie Como que se queda así Mirando Con la boca abierta Como que Yo me siento mal Por el pobre Biden Él ya debe De estar descansando Ustedes se imaginan Otros cuatro años Con Joe Biden La verdad Yo no Yo sé que lo quieren ahí Porque quieren a un títere Quieren a alguien Que manejen Literal Él no está dando las órdenes Él no está diciendo Qué hacer A él lo manejan Bro Yo sé que te acabas De tomar una foto con él Y que fue bonito Felicidades Que bien Este Es algo bueno Pero hay que mirar La realidad La foto más grande Lo que realmente Ocupa el país Por acá en México Tenemos un dicho No hay que abrazar el árbol Hay que ver Todo el bosque El que entendió Entendió Y en Estados Unidos Lo que necesita Es un presidente Que sea respetado Un presidente Que lo miren Que está coherente Sí No podrá ser perfecto Como todos Ninguno de nosotros Somos perfectos Pero la realidad Y lo que todos Están mirando Hasta los inmigrantes Es de que con Trump Estábamos mejor Obama Fue la persona Que deportó El presidente Que deportó A más personas Sí Trump Podrá decir Lo que quiera Y así Pero la realidad Fue otra Obama Deportó a más Con el presidente Trump Teníamos mejores Trabajos Oye Pero es que Las estadísticas Dicen otra Las estadísticas Es lo que vive La gente Día a día No sé ustedes Qué opinan Pero en mi opinión Yo coincido Con el 99.99% De lo que acaba De comentar Host Spanish Pero bueno Me gustaría Que me dejaran Acá bajito En la cajita De los comentarios Ustedes Qué opinan ¿Te darán una green card Automáticamente Si te gradúas De una universidad En Estados Unidos? Un giro inesperado Que acaba de prometer Donald Trump ¿Qué está sucediendo Y por qué su nombre Se volvió tendencia El fin de semana? Trump se mostró A favor de dar La residencia permanente A los extranjeros graduados Donald Trump Acabó de anunciar Que le va a dar Green card A las personas Que terminen Dos años O cuatro años De universidad En los Estados Unidos Chicos Esta es una noticia Bastante interesante Que quería debatirla Con ustedes Les voy a dejar Diversos titulares Pero leyendo Por ejemplo El de CNN Trump dice Que quiere que Los extranjeros Que se gradúen De una universidad En Estados Unidos Reciban Automáticamente La famosa green card ¿Qué opinan Sobre todo Las personas Que tienen la intención De irse a vivir A los Estados Unidos Y llegar a construir Imagínense Con el hecho De estudiar Dos años Como mínimo Que les den La oportunidad De tener La green card Yo estoy Completamente A favor Y por eso Si yo tuviera La oportunidad De votar Por Donald Trump Sin duda Lo haría Lo que sucede Es que oficialmente Ya arrancaron Las campañas Para las elecciones Presidenciales En Estados Unidos Que por cierto Se llevarán a cabo El 5 de noviembre De este año Del 2024 Tradicionalmente Donald Trump Y su partido El partido republicano Ha mostrado Una postura Un tanto Antimigrante Según lo que Dicen los medios De comunicación Solo que en este caso En particular Hace un giro Inesperado A lo que Él viene diciendo El tema De los extranjeros En Estados Unidos Siempre es un punto Controversial En cuanto a la política Al darse cuenta Que necesitan Mentes capacitadas Y más trabajadores Él dice Lo que Miren Aquí Una muestra más De que Donald Trump Está en contra De los migrantes Pero que llegan A destruir Pero que está A favor De los migrantes Que llegan A construir Quiero hacer Y lo que haré Es que si te graduas De la universidad Creo que deberías Obtener automáticamente Como parte De tu diploma La famosa Green Card Van a poder Conseguir la residencia Americana Al menos si es que Él gana las elecciones Y así es como Esta decisión Podría cambiar Drásticamente El futuro De este país Esto no solamente Sería para los Estudiantes universitarios Quienes culminan Los cuatro años Sino que también Hay estos programas De graduate Que son los graduados Si no me equivoco Que duran dos años Básicamente Cualquier persona extranjera Que invierta dinero En Estados Unidos En su educación Debería quedarse También trabajando Él opina Para él Al parecer Será una estrategia Para importar A las mentes Más brillantes Del mundo Algo que hizo Imagínense Mientras que el Presidente actual Joe Biden Está dejando entrar A millones y millones De personas De marginales Malandros Con antecedentes Penales Y miembros De bandas criminales Como el tren De Aragua La política De Donald Trump Está en tratar De invitar O de motivar O de motivar A las personas De que lleguen A los Estados Unidos A terminar Una carrera Y los va a premiar Con la Green Card ¿Qué les parece? Su nombre se vuelva tendencia Y a muchas personas Prestando atención A las nuevas políticas Que planea implementar El presidente Biden Comentó algo similar Al anunciar Que planea acelerar Las visas de trabajo Para ciertos migrantes Graduados en universidades De Estados Unidos ¿Ustedes creen Que esto llegase a suceder? No solamente sería Decisión del presidente Sino que recordemos Tiene que pasar por el Congreso Tiene que ser aprobado Algo bastante controversial Pero bueno Ha hecho que el nombre De Donald Trump Sea de los más buscados Ahí está Así es que Todas aquellas personas Como yo Que somos profesionales Y que tal vez Tengamos la oportunidad De irnos a vivir A los Estados Unidos Para mí Me parece Una excelente oportunidad De obtener La Green Card Pero bueno Espero que les hayan gustado Los videos Que les compartí El día de hoy Si fue así Me gustaría Que me regalaran Un like Pero sobre todo Los quiero invitar A que me apoyen Suscribiéndose a mi canal Recuerden que es Completamente gratis Y al mismo tiempo Los quiero invitar A que me comenten Acá bajito Ustedes A quién apoyan Si apoyan La política Del presidente Actual Joe Biden Si apoyan Los comentarios Y los videos De Carlos Eduardo Espina O bien Si apoyan A Housepanish Y obviamente Al próximo presidente Donald Trump Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Bye Bye Bye